Después de haber vivido una muy pública separación, Marlene Favela anuncia su regreso a la televisión, pero no es de la manera que ella y que nosotros estábamos esperando. Medios aseguran que Marlene está desesperada y que por eso no le quedó de otra, más que aceptar un papel de suplente. Entérate aquí de toda esta noticia. Con una importantísima trayectoria en la televisión, Marlene Favela sí que ha dejado huella en el público. Sus papeles en la pantalla chica han sido demasiado relevantes para su avance en el área artística. Ahora que esta actriz es foco de polémicas, anunciando que se estaba separando de su esposo George Sealy y que posee la custodia absoluta de su pequeña hija, esta actriz vuelve a ser tendencia en redes sociales. En la columna del periodista de espectáculos Alex Caffey, se dio a conocer que la conductora Jackie Bracamontes se iba a ausentar durante dos programas de netas divinas, y que de hecho la suplente iba a ser nada más y nada menos que Marlene Favela. En su columna Alex Caffey escribió, Marlene Favela va a sustituir a Jackie Bracamontes en dos programas de netas divinas. Sí, la actriz va a suplir a su homóloga en la alguna vez exitosa emisión de Unicable. Aunque hasta este momento todavía no se sabe por qué Jackie Bracamontes estará ausente, hace poco se supo que la también actriz no quería regresar a los foros de televisión debido al miedo de contraer el malestar que está afectando a México y al mundo entero. Pero bueno, después de varios meses de estar alejada de los medios, Marlene Favela regresa a la televisión. Aunque la verdad, muchas personas aseguran que no le quedó de otra, ya que personas aseguran que el dinero de Marlene Favela, pues ha ido disminuyendo, y que últimamente no le están ofreciendo trabajo como antes. Por lo que al decirle, oye, ¿no quieres sustituir a Jackie Bracamontes? Ella simplemente dijo, sí, por favor sí. Pero bueno, eso dicen. En estos últimos días hemos visto como Marlene Favela, a través de su cuenta de Instagram, nos ha presumido sus outfits, los cuales vale la pena decir que no son del todo baratos, ya que hemos visto que usa marcas de alta gama. Por ejemplo, Louis Vuitton, Gucci, Chanel, Fendi. La verdad es que en pocas palabras su Instagram es millonario. Entonces esto contradice a las noticias que aseguran que Marlene está con problemas económicos, esto al menos después de su separación. Por otra parte, déjame te cuento un chisme que está bastante caliente. El ex de Marlene Favela, George Sealy, levantó varias sospechas después de publicar algo en su Instagram. Hay que recordar que de un tiempo para acá, George Sealy volvió a estar activo en esta red social, después de que había borrado absolutamente todo, hasta las fotos de su pequeña hija Bella. George Sealy desató el revuelo después de hacer una extraña publicación en su perfil, lo cual hizo que algunos internautas pensaran que él ya tiene una relación. Él publicó esta fotografía, en la cual podemos ver que es una mujer que trae una playera, que trae un tremendo mensaje. La fotografía en sí, pues no nos causa tanta polémica, pero lo que dice el mensaje es lo importante, y este dice así. Lo siento, yo ya estoy con un hombre loco. Él nació en febrero. Él está un poco demente, y me asusta algunas veces, pero él es una perfecta mezcla entre príncipe encantador y guerrero. Él es mi mundo entero. Si te metes conmigo, la bestia en él despertará, y nunca encontrarán tu cuerpo. A ver, o sea, ¿qué? Este no es el tipo de fotografías que tú publicas, únicamente porque no tienes nada que publicar, ya que sí, efectivamente el cumpleaños de George es en febrero. Y por si esto fuera poco, el 13 de febrero del 2018, Marlene Favela había subido una fotografía para celebrar el cumpleaños de su entonces esposo. En esta foto, que es un collage, podemos notar una fotografía en particular, y es precisamente la más grande. En esta fotografía podemos ver cómo George trae una playera, la cual dice, todos los hombres son creados por igual, pero solamente los mejores nacieron en febrero. Coincidencia, no lo creo. Pero bueno, si vemos muy, muy, muy a detalle, la nueva fotografía de George, en la que sale esta mujer con la playera, se puede alcanzar a medio notar que está editada. El texto está sobrepuesto a la playera. Qué raro que no tenga ni una sola ruguita, y que ni siquiera se alcancen a ver los pliegues. Pero bueno, hay mucho que decir sobre esta fotografía, y si seguimos analizándola, nunca terminaría este video. Es por eso que ahora yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios ¿Tú qué opinas acerca de que Marlene Favela estará en el papel de Jackie Bracamontes durante dos programas? Además, pláticame tú qué opinas de la publicación que hizo el exesposo de Marlene. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestra página en Facebook. En todas partes nos puedes encontrar como Famosos de Cerca. Estamos subiendo videos todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.